La entrevista a Jorge Carvajal y Alfili tuvo consecuencias. Yo como cada miércoles sintonizo Malicia en el País de las Maravillas. Hoy tocó como invitada Matilde Opegón, la exdirectora de la revista TV Notas. Desgraciadamente, esta ocasión la entrevista fue corta, por un compromiso que tuvo la periodista. Yo en verdad no tenía planeado sacar un video al respecto, ya que la transmisión no fue tan polémica como las anteriores. Pero resulta que casi para culminar el programa, en el chat, la gente empezó a preguntar por Hugo Maldonado, uno de los colaboradores que acompañaban a Lupita Reyes, el que lamentablemente llamó la atención para Mal del público de Enchoc, por tener una actitud fría ante la presencia de Jorge Carvajal y Felipe Cruz en Filipe, en aquel programa donde ambos fueron invitados. Lo increíble de la situación es que ni Paco ni Lupita Reyes leyeron los comentarios, que eran bastante insistentes. Me atención unos cuantos que decían que Hugo Maldonado ya había explicado su ausencia en los programas a través del tuite. Entonces, como metiche que soy, no titinceo y me meto a esta red social para comprobar que efectivamente el chico le contesta a una seguidora sobre si seguirá colaborando en Malicia. Este no duda en contestarle con una contundente negativa. A la vez, otra seguidora pregunta algo similar, pero ya anexando la situación desagradable que pasó con la entrevista a Carvajal. Aquí fue más específico con la respuesta, dando a entender que Lupita y él tuvieron diferencias a raíz de este suceso, por lo que optó por marcharse. Algo que jamás imaginé ya que la maliciosa mayor lo justificó en los comentarios de aquel día donde las hermanas despotricaron en contra de Hugo, diciendo que estaba enfermo y posiblemente pudiera estar contagiado de COVID, por ello de su actitud tan cortante con los invitados, cuya justificación no creí del todo, después de enterarme que trabajaba con Horacio Villalobos. Y para nadie no es un secreto que este último y Jorge no se tragan, por obvias razones, y supongo que por su lealtad hacia este personaje no quiso ser ni amable, ni mucho menos festejarle sus joterías a la Gigi. Lo que le ameritó el repudio y el despido de un programa donde ciertamente se le daba proyección. Además, encajaba perfectamente en el concepto del programa por ser un chavo que comentaba bien sabroso el chisme con una dosis de cizaña. No sé si en algún momento se le dará su respectiva despedida, lo cual dudo o va a dar una explicación a los maliciosos que extrañan a Huguito, lo cual creo que tarde o temprano darán. Mientras tanto, me da pena por él. Sé que hizo mal portándose de esa manera con los invitados, enfermo o no, pero creo que los fans de en shock fueron bastante severos. En un espacio donde no se acostumbra a tener ese tipo de comentarios. Y se los digo yo, que sigo este programa desde el inicio y sentía feo que en el chat se tornara un tanto tóxico. Sé que los fans de Carvajal son muy apasionados a la hora de defenderlo, pero esta ocasión siento que se les pasó la mano. En vez de demostrar su inconformidad dignamente a la altura, lo hicieron como gente rabiosa y no lo ha meditada. No se enfrentaban a personajes groseros como un Gustavo Adolfo Infante, un Daniel Bisoño, un Horacio Villalobos. Creo que Hugo, comparado con estos, se quedan pañales. Y solo hicieron quedar mal a Jorjito ante los ojos de Lupita y sus colaboradores. Demostrando que son una comunidad tóxica cuando no es así. Esa gente grosera y fea de modos no somos todos. Al menos yo no me incluyo, porque también soy fan de Gigi y lo he defendido en alguno de mis videos. Pero aquí sí se pasa. Todo llegó al grado de que una persona pierda su empleo y eso no está padre. Quizás algunos dirán que debería afrontar la situación y no huir, pero esta clase de comentarios no lo soporta cualquiera. Que pues no fue profesional, sí, efectivamente no fue profesional, pero lanzar ese nivel de veneno, repito, no lo ameritaba. Eso hay que dejarlo para casos extremos. Y bueno, a resumidas cuentas, Lupita en vez de alegrarse por aumentar suscriptores, creo que lo padeció al soportar malos comentarios y la pérdida de un colaborador. En fin, el precio de la fama. Y con esto me despido, me escuchan la próxima. Bye. Bye.